hola 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 muy buenas a todos qué tal estáis espero que estéis bien hoy os traigo el cuarto let's play la cuarta parte de resident evil revelation con muchas ganas de seguir jugando la verdad muchas muchas ganas así que vamos a ver por dónde nos quedamos en el anterior vídeo parece que nos quedamos a la mitad de una misión cuando abrimos un par de puertas sin grande no sea negocio hacia un salón bueno a ver a ver está bastante interesante anteriormente en resident evil revelations vale bueno este vídeo es el que aparece al principio de la tercera parte el tercer let's play explicándote un poquito cómo va y ahí está justo quiera es verdad es verdad voy a mirar una cosita emociones visualización no quiero brillo brillo lo quiero poner con más o menos vosotros lo veis creo que es así ya parece titanic a ver a ver a ver qué nos espera por aquí se baja pero tenemos que llegar allí no bueno antes vamos a explorar un poquito a ver esto aquí hay algo no a ver si por aquí o sea o sea vamos a ver esto nada hombre quiero recordar que más atrás en habitaciones que había por detrás no funciona había el el lectores de tarjeta y cosas así no sé si yo esto es grande de cojones está cerrado se puede abrir ah pues sí estoy explorando solamente quiero saber a ver qué hay a ver si me va a ser algo importante cualquier cosa qué coño que es a ver a ver sat que coño que es espera voy a mirar con esto a ver que si aquí hay algo No Munición de pistolas Que por cierto tengo 44 Y una hierbesita que nunca viene mal ¿Qué es este lugar? ¿Qué coño es esto, tío? No quiero tener que bucear ahí ¿Tengo algo más? Bueno, sí, la escopeta A ver A ver si encuentro algunas masas más de esas Aquí, mira No, aquí Guay Esto Vale Por 5% 4% 100% Y una hierbita más Algo cubre la piscina Repulsivo Uy, repulsivo Repulsivo Repulsiva A ver Guayja, si tú puedes Ah, esto es muy simpático ¿No? Espera, espera, espera Hostia, macho ¿Qué carajo es? Vamos a ver Hostia, tío Esto Eh, mira No puedo pasar Por ahí O sea, tengo que conectar Creo que Este aquí arriba O sea, tengo que Voy a bajar esto aquí Esto lo pongo LOL Hostia Aquí Aquí No No ¿Qué falta? Ah, venga Este y esto Guay, guay, guay A ver ¿Qué hay? Hostia Un franco Un M40 LOL A ver Mola, mola, mola Mejora de personalización Informe de la limpieza Para el próximo turno Sí, bueno, sí Que en la piscina Están apareciendo Un tipo de Como de Bacterias y colonias Como lo que se ve Ha desembarcado en eso Vale Depurando la piscina Voy a coger la escopeta Porque es que Me lo estoy viendo venir Bueno, pues Mientras esto se depura Vámonos otros A seguir investigando Por el teatro No, teatro Por la zona esta A ver Así que Vamos a bajar Porque aquí lo que veo Ni más nada Algo más aquí No Esto creo que Tampoco funciona Así que Vamos a bajar Y vamos a seguir Por donde Algo aquí No 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 Vale Y vamos Por aquí Sospechoso ese cuadro A ver Sabá que se caía o algo Hay una nota ahí Nota dejada frente a la sala de comunicaciones de emergencia Esta es la sala de comunicaciones de emergencia Nadie entra sin mi permiso Y menos sin mi llave Si quieres entrar Ven a buscarme un sitio siempre En la cubierta de paseo Tu oficial de comunicaciones Vaya mierda El barco está hasta arriba De bichos y motros Voy al paseo Al menos allí habrá comida Si alguien quiere seguir con vida Si alguien quiere seguir con vida Eh Podemos Vernos allí La 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 Vale O sea Segundito Deberíamos poder encontrar la llave que necesitamos Ok Y ahora Que Eh Para mejorar ¿No? Hostia Guay 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 Voy a mejorar este No perdón Sería Esta Con Cadencia De disparo Si Para que no sea Tan lenta Si será aquí Es abajo Si es abajo Voy a mirar un segundo Voy a ver que hay Dejadme tiempo Que me gusta explorar los juegos Bueno vale Por lo que se ven No hay nada Así que Mira con esto No Vamos a ello Por cierto No sé a qué hora Empieza Me parece que llevaré Unos diez minutitos O una cosita así ¿No? Este capítulo a lo mejor En vez de media hora Va a ser de Cuarenta minutos Es que tengo muchas ganas De jugar La verdad O corto y sigo jugando O sea Algo así Haré Hostia Como mola tío La ambientación del barco Es la polla La verdad Hostia tío Eh Munición Por cierto Las municiones son Iguales que las que había En el Resident Evil 4 O sea Tienen el mismo aspecto Algo más No Bicho Al palo Al palo No Ah Hostia Vale guay Vale Hostia otro Espérate 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 No Hostia Que no llego Esto es Jara bajar Eh Allí abajo hay un kit De personalización De todos modos Voy a Porque por aquí Vendrá mi colega Hostia Vale guay Echa pa' atrás Echa pa' atrás No Vale guay Algo más No Hostia bien bien Ah bueno no Espérate Me voy a curar Que han demandado Y me coge otra Tranquilito Escucho hablar A alguien Escucho cantar Que está ahí Que está ahí plan GAY Y parece que está Hiciendo eso Por adentro Quiere personalización Guay Que por cierto Arriba hay un Una cajita Para personalizar Bien que Vámonos Pardon Hay algo Muy grande Muy gordo Que está por ahí Porque se le escucha mucho Cadencia Me tiro dos Pues se lo voy a poner A A esto A la pistola Mayday Está yendo ahí Mayday Que coño Es un zombie Tío Que carajo Estoy un poquito acojonado La verdad Porque no sé Que me he encontrado Aquí algo Objeto Hostia Ahora más munición Escopeta Del carajo Se me está dando Muy mal rollo Voy a poner La escopeta Vamos 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 Que puta Que pasa What the fuck Hostia Que dicen Macho Hostia Tío Que mal rollo Vale Vale Creo que sé Cómo voy a Matarlo O sea Pero es que Es que no sé Lo que es realmente Hay algo aquí No Voy a explorar La zona Para coger Las municiones Mira Aquí hay Otra hierba Vamos Tengo cinco O sea Voy muy bien Yo creo que no voy a tener Ningún problema Con el tipo S En principio Una munición De escopeta Munición Pistola Escopeta 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 Algo por aquí No De franco Vale El franco Tiene que meter Un leñazo Bastante importante Pistola Más de pistola Y ya está O sea Vamos a abrirle ya La cancelada Es que Es que es ahí Encima Que es lo más gracioso Es que es ahí Vale Y nada más que dispare Le doy hacia arriba Vale Hostia Hostia Yo 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 Hostia Madre mía Madre mía Madre mía Madre Hostia Hostia Que viene el otro Uff Al palo Coge esto Cógelo Escopeta Hostia Que no es Uff 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 Quita 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 Un mono de qué Espera Hostia Tío Hostia 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 No No Lol Uff No No Cabrón O No 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 ¡Ostras! 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 ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! 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 que te, que te, que te, que te, que te te, que, que te, que te, que te. ¡Uy! ¡Hostia, no! ¡Hostia, vale, vale, vale! Carga, 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 carga Mierda Madre mía Dios, qué tensión ¡Hostia! ¡Jo, jo, jo! Mola, mola, mola Mola mucho Espérate, voy a coger las municiones La churrita Y ahora nos vamos Joder, tío Madre mía Aquí hay algo Munición de escopeta ¿Tú eres cartucho de escopeta? Vale Diario oficial de comunicaciones Mora 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 Muy bien, esperamos que se ha ido convirtiendo y no tenía otra cosa que hacer que irlo apuntando Vamos a ver lo que me estoy diciendo Bueno, pues ya hemos salido de aquí Vale, llave de polla, digo, de bolla, esto... Ah, y por aquí también se puede salir Usando la llave de polla Ah, mira, el ascenso Ah, mira, 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 aquí el lado, aquí el lado A ver, o sea, hay que poner de tal manera... Que no me toque los cojones, o sea, que... A ver, así que es fácil, fácil, sencillito Hostia fail, no, no es tan sencillito Ah, ahí está, bien, guay, guay, guay Ahora listo Cubierta de proa Puente Puente que te voy a probar Vamos a una cubierta de proa ¿Qué tal, machote? Hostia, aquí no está, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Munición de rifle Munición de rifle ¿Y así me aparece? ¿Damos las municiones ahora o qué? Eh, eh Objeto Munición de magnum ¿Lol? ¿Y desde la magnum? Lector de tarjeta, de los cojones Lector de tarjeta Me cago con Dios Y las magnum Aquí hay algo Aquí hay algo Bueno, es igual Ah, pues aquí nada No tenemos los lectores de... Esta tarjeta ¿Y este hombre? Por culo A ver qué tenemos aquí A ver si hay algo Ah, no Vale Esta parte Me la conozco Ok Pero una cosa Yo para qué estoy viniendo ¿Para qué caras estoy viniendo en yo? Ah Espérate, espérate Que estoy un poquito mamonado ¿Qué coño aquí? Si por aquí no es A ver Eh... Cubierta de paseo Vale A ver Tengo 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 la camisa negra Pues que negra Tengo el alma A ver Eh... Por aquí Quiero llegar allá arriba Otra vez O sea Por aquí Eh, por cierto ¿Tengo alguna cosa nueva? A ver No Esperemos Esperemos Voy a bajar Porque no he bajado Y aquí hay una caja Bueno Con munición de rifle No tomarlo Open Open my door Please Open the door Abre mi puerta Tata 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 Gitanazo Vale Ahora Creo que era Aquí detrás Aquí Ah, sí, mire Aquí está La llave Cubierto de polla Digo, de bolla La llave de bolla Listo Otro Otro está Que activo este Parece que llegamos tarde ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo ha entrado Campeón? Vale Criaturas ignorantes Que aún no sabéis De nosotros Eh, vosotros Mirad Tú quieres que renueve El amargo dolor Que piensen a mi corazón Antes de... Nuestro amiguito Enmascarado ¿Qué opinión es? Así mis palabras Han de ser la simiente Que de frutos de infamia Este traidor Te muerto Al amar Podrás comprobar Que lloro Y hablo Ignoro yo Quien eres Y en qué forma Has llegado hasta aquí El mundo está En nuestras manos Este es el virus De Avis Y podemos Infectar Una quinta marca Del agua del planeta Tía Transforma pececitos En tiburones Calla Incluso un niño Sabría qué va a suceder ahora Somos Veltro Los vengadores De las profundidades De Luciano Así que este Es nuestro hombre Sabía que era De Veltro Abandonad Toda esperanza Vosotros Que entráis aquí Abandonad Toda esperanza Creo que eso es De Dante Víe un equipo Al aeropuerto Balcón en Mac Y busque algo Relacionado Con este barco Sí Recibido Te enviaré A Quint Y aquí ¿Qué? Vosotros dos Poneos en marcha Yo Yo detesto La nieve Y la nieve Te detesta A ti Encontrad Todo lo que podáis Sobre Veltro No veo nada Y yo que pensaba Que el Mediterráneo Era como Un lago grande Ten paciencia Buscar un barco En el mar Es como buscar Una aguja Con un pajar No me digas Pero eso No resuelve El problema O sea Ya se dirigen Al Queen Senovia Para encontrarse Con Jill Y con Parker Supongo Mola Mola Fantasmas De Veltro Estupendo Siguiente Vale Vale Guay De los 350 enemigos 13 En la campaña Vale Guay 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 Que me han dado cosita Lo bloquean Vale Guardamos Y seguimos Un capitulito más Ok Que realmente No sé cuánto Podemos llevar Voy a hacer Voy a hacer una cosa Voy a cortar aquí Y acto seguido Continuamos O sea Sigo jugando Y sigo grabando Para que tengáis El episodio Más o menos rápido Porque quiero que llevamos Aproximadamente Una media hora Y es un buen tiempo Para un vídeo Y voy a seguir Ahora mismo Con la grabación Del juego Tengo muchas ganas De seguir jugando Así que nada Espero que os haya gustado Ha sido un episodio Bastante interesante Muy Muy Me faltaban balas Por todos lados Me faltaban balas Así que nada Nos vemos en la próxima Dentro de muy poco tiempo Así que Hasta pronto Cuidaos